¿Qué es el Día Internacional de la Mujer? ¿Qué es el Día Internacional de la Mujer? Pero también en la Biblia tenemos grandes ejemplos de mujeres que Dios ha utilizado, que Dios ha llamado para diferentes situaciones que estaban atravesando el pueblo de Israel y que necesitaban que estas mujeres actuaran. Y tenemos el ejemplo de Esther, una mujer valiente, una mujer esforzada, que se presentó ante el rey e hizo que su pueblo sea salvado del exterminio. También tenemos a Débora, una jueza que actuó en un momento muy difícil que estaba atravesando el pueblo de Israel. También tenemos a Lidia, a Eunice, que eran la mamá y la abuela de Timoteo. Ellas formaron y le transmitieron su fe a Timoteo y él llegó a ser el discípulo de Pablo. O sea que las mujeres estamos en el corazón del Padre. Y si hoy tal vez la sociedad te esté rebajando, la sociedad te esté menospreciando, te esté juzgando, quiero que sepas que Dios te tiene en gran estima. Así que te animo a que te pongas en las manos del Señor y aunque estés pasando alguna injusticia, sabe que Dios es el que tiene el control de toda situación porque él es juez y él es Señor. Mi hermana, mi amiga, celebra este día dándole gracias a Dios por haberte creado mujer, porque él tiene grandes planes y proyectos para vos en este tiempo. Que el Señor te re bendiga. Gracias.